Museo Casona de Máximo Tajes Ubicada a orillas del río Santa Lucía, se encuentra la casa de veraneo del expresidente Máximo Tajes. Actualmente funciona un museo militar dedicado a las armas del periodo artiguista, con piezas únicas en el país. Una explicación de la Liga Federal Artiguista y de todas las grandes batallas de la historia de la República del siglo XIX hasta 1870. Otra de las salas ofrece una recorrida por los uniformes desde la época de los blandengues de Artigas hasta el siglo XX. La entrada al museo es gratuita y quienes deseen visitar este importante acervo histórico pueden hacerlo los domingos de 15 a 18 horas. Máximo Tajes Máximo Tajes Máximo Tajes